Depende de vosotros. No esperes que nadie te lo resuelva. No pongas tu vida en base a lo que el gobierno pueda hacer, a que los medios de comunicación puedan comunicar, o que lo que un empresario o una empresa o un sector empresarial te pueda dar de trabajo. Encuentra lo que a ti te gusta, acte responsable, toma las riendas de tu vida, porque en ello vas a pasar el resto del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!